Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Soy una mujer de 31 años y, para esta conversación, puedes llamarme Gina. Mi esposo, Greg, tiene 33 años. Hemos estado casados durante una década y juntos durante casi 13 años. Tenemos dos hijos, una niña de 9 años y un niño de 8 años. Antes de mi aventura, Greg era el único hombre con el que había estado, mientras que él tuvo tres novias anteriores antes de salir conmigo. Nuestro matrimonio era maravilloso, lleno de amor, risas y familia. Aunque llevábamos muchos años casados, nuestra intimidad era increíblemente satisfactoria para ambos. Ahora, aquí es donde arruiné todo. Conocí a un hombre, llamémoslo Rich, en la práctica de fútbol de mi hija. Era el padre de una niña de 6 años que jugaba en la liga debajo de la de mi hija. Rich trabajaba desde casa, lo que le permitía asistir a las prácticas y juegos de fútbol. Inicialmente, hablé con él como parte de un grupo de padres mientras veíamos a nuestros hijos en la línea lateral. Lo que lo destacaba era que era uno de los pocos papás que estaban allí durante las prácticas, que generalmente ocurrían justo después de la escuela. Con el tiempo, comenzamos a hablar más a menudo, y noté que siempre se acercaba y se quedaba cerca de mí en cada práctica, incluso cuando estaba con otras mamás. Estas conversaciones llevaron a una discusión incómoda donde confesó tener fuertes sentimientos por mí. Dejé claro que estaba felizmente casada y que necesitábamos dejar de hablar. Él respetó mi decisión y se alejó. Extrañamente, aunque rechacé su avance, me encontré disfrutando de la atención. Sé que estaba terriblemente equivocada, pero quiero ser honesta y compartir lo que estaba sintiendo. Finalmente, volvió a mencionar sus sentimientos y preguntó si me encontraría para tomar café en un café en el pueblo vecino. Inicialmente, me negué, pero luego decidí encontrarme con él con la comprensión de que sería una reunión de café única y nada más. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que sólo hablar con él ya era una forma de engaño y una falta total de respeto hacia mi esposo y mi familia, pero no podía dejar de hacerlo. Al final de nuestra reunión privada, justo antes de irnos a la práctica de nuestros hijos, sugirió que fuera a su casa al día siguiente a la misma hora. Me entregó un papel con su dirección. Inicialmente me negué, pero me besó suavemente, y me da vergüenza admitir que no sólo le correspondía el beso, sino que lo besé de nuevo. Cuando se apartó al día siguiente, nos encontramos en su casa y tuvimos una aventura. No hubo conversación ni preparación, simplemente seguimos adelante. Mientras miraba alrededor y veía fotos de su hermosa esposa e hijo, me sentí profundamente disgustada conmigo misma. Pensamientos de Greg y mis hijos me abrumaron, y rompí a llorar, diciéndole a Rich que no podía continuar con esto. Nos arreglamos, nos vestimos y nos fuimos en nuestros autos separados a la práctica de nuestros hijos. Durante la siguiente semana, hice un esfuerzo por evitar a Rich en la práctica de fútbol. Cuando finalmente volví a hablar con él, le dije firmemente que no quería más contacto con él. En respuesta, me entregó una nota con el nombre y la dirección de un hotel en el mismo pueblo vecino. Mencionó que quería que nos encontráramos allí al día siguiente a nuestra hora habitual, pero entendía si elegía no hacerlo. Simplemente dije, no, no puedo, y me fui. Esa noche, me quedé despierta reflexionando sobre cómo esta situación podría destruir mi matrimonio y mi familia si alguna vez salía a la luz. Sin embargo, tontamente creía que el riesgo era bajo, ya que nunca nos comunicábamos a través de llamadas o mensajes de texto. Todas nuestras interacciones eran verbales o a través de notas escritas a mano. No tenía intención de ir, pero eventualmente cedí y lo encontré. Al igual que nuestro primer encuentro, terminó conmigo llorando, diciéndole a Rich que no podíamos seguir con esto. Esta vez él estuvo de acuerdo, pero creía que nuestros momentos íntimos valían la pena el riesgo. Nos separamos y permanecimos aparte durante todo un mes sin contacto, excepto por conversaciones breves durante las prácticas y juegos de fútbol cuando hablábamos con otros padres. Lo más inquietante es que durante uno de los juegos, mi esposo Greg y Rich terminaron charlando durante más de 20 minutos. Me hizo sentir terrible, pero de alguna manera retorcida, también me emocionó por alguna razón. Avancemos rápidamente hasta mi día de, el día en que mi esposo descubrió mi aventura, el peor día de mi vida. Ya llorando, Rich y yo tuvimos una conversación en la práctica de fútbol el día anterior y llegamos a un acuerdo de que no deberíamos encontrarnos más. Ambos estábamos felizmente casados y amábamos a nuestras parejas e hijos. Sin embargo, aquí es donde cometí un error realmente terrible. Decidimos encontrarnos una última vez. Sé que algunas personas aquí podrían encontrar difícil creerlo, pero es la verdad. El día de se suponía que sería nuestra última reunión. No quería encontrarme en la casa de Rich porque no soportaba ver las fotos de su esposa e hijo. Así que sugerí que viniera a mi casa. En cambio, el plan era que estacionara en la calle cercana, caminara hasta mi casa e ingresara por la puerta lateral. Yo lo dejaría entrar ya que estaba ligeramente lloviendo y no había nadie en la calle. Pensé que lo hizo sin que nadie se diera cuenta. Lo llevé a nuestro despacho en el segundo piso, que tiene una cama de invitados, y allí nos encontramos. Quiero enfatizar que nunca habría hecho nada en nuestra cama matrimonial como lo hicimos en la casa de Rich. Tengo demasiado amor y respeto por mi esposo. Dado que esto iba a ser nuestro último encuentro, hubo muchos besos y juegos previos antes del acto íntimo real. De repente, Greg apareció en la puerta. Rich entró en pánico de repente e intentó pasar rápidamente junto a Greg, que bloqueaba la puerta. Greg es bastante alto, con más de seis pies de altura y pesa casi 230 libras, mientras que Rich mide alrededor de 5, 10 y pesa solo alrededor de 160 libras. Como resultado, Rich rebotó en Greg y cayó hacia atrás al suelo. Sin embargo, se levantó y trató de cargar contra Greg, pero esta vez Greg dio un paso adelante y lo empujó con fuerza hacia atrás. La fuerza del empujón envió a Rich volando hacia atrás, hacia la ventana, haciéndolo chocar contra una de las pantallas de la ventana y caer por la ventana, aterrizando en un gran arbusto frente a nuestra casa. Fue impactante porque estaba completamente desnudo. Estaba llorando y supliqué a Greg que se detuviera, temiendo que le hiciera daño a Rich y no quería que Greg enfrentara problemas legales. En respuesta, Greg me miró hostilmente y bajó rápidamente las escaleras. Me preocupaba que pudiera dañar físicamente a Rich y estaba ansiosa por la situación legal de mi esposo. Miré desde la ventana cubierta con una manta y vi a Rich todavía yaciendo desnudo en el arbusto, tratando de liberarse. Podía ver que tenía rasguños y estaba sangrando, aunque no parecía ser una lesión grave. Greg salió de la casa sosteniendo el teléfono celular de Rich y comenzó a gritarle a Rich, exigiéndole su código de acceso. Rich empezó a suplicar por clemencia, rogándole a Greg que no lo lastimara y que no llamara a su esposa, Kate. Greg se enfadó y amenazó a Rich, diciendo, dame el maldito código o habrá consecuencias. En respuesta, Rich proporcionó rápidamente el código y Greg lo ingresó en el teléfono. Greg luego llamó a Kate, presentándose y explicando la situación. Le dijo que estaba allí parado con su esposo, a quien acababa de descubrir en un acto íntimo con su esposa. Después de alguna discusión y tranquilidad, proporcionó a Kate nuestra dirección y terminó la llamada. Noté que nuestro vecino de al lado se acercaba. Le preguntó a Greg si todo estaba bien. Greg respondió que no lo estaba, pero se las arreglaría. Greg le agradeció por alertarlo sobre la situación y explicó que nos había atrapado en el acto. Nuestro vecino mencionó que sospechaba que algo no estaba bien cuando vio a un hombre merodeando afuera de nuestra casa. Inicialmente, pensó que podría ser un robo hasta que me vio abrir la puerta y dejar entrar al hombre. El vecino se sintió obligado a llamar a Greg. Greg informó al vecino que tenía la intención de llamar a la policía para informar el incidente. Al escuchar esto, Rich comenzó a llorar y le rogó a Greg que no involucrara a la policía. En ese momento, Rich todavía estaba desnudo y temblando. Llamé a Greg, rogándole que no llamara a la policía, pero no me hizo caso y realizó la llamada. La policía llegó en pocos minutos. Greg y nuestro vecino se encontraron con el oficial en la acera y tuvieron una discusión durante varios minutos, haciendo gestos hacia la casa del vecino y luego hacia la ventana de nuestro despacho. Luego se dirigieron al arbusto donde Rich estaba agachado, llorando y aún desnudo. El oficial le preguntó a Greg si podía recuperar la ropa de Rich y Greg aceptó hacerlo. Cuando escuché a Greg abrir la puerta, corrí hacia la parte superior de las escaleras, llorando y expresando cuánto lo lamentaba y cuánto lo amaba. Sin embargo, él no levantó la vista, simplemente recogió la ropa y los zapatos de Rich del suelo y las escaleras y regresó afuera. El oficial tomó la ropa de Greg y se las entregó a Rich, quien se vistió torpemente. Rich estaba hiperventilando y aún temblaba intensamente. En este momento, nunca había visto a alguien en tal estado y me di cuenta de que probablemente se debía a una combinación de nerviosismo, shock y el frío, ya que hacía alrededor de 55 grados Fahrenheit afuera. Me quedé junto a la ventana mientras el oficial interrogaba a Rich, pero no pudieron verme debido a las pantallas de la ventana. El oficial instruyó a Rich a calmarse y relajarse, lo cual finalmente logró. Rich asumió la responsabilidad de lo sucedido, admitiendo que todo fue culpa suya. Proporcionó un relato honesto de la situación, explicando que cargó contra Greg porque simplemente quería alejarse de allí. El oficial preguntó si la acción de Greg al empujarlo fue defensiva o ofensiva, a lo que Rich respondió que fue defensiva. Me sentí aliviada de que Rich no acusara falsamente a Greg. En poco tiempo, un grupo de vecinos se había reunido frente a nuestra casa. El vecino que alertó a Greg estaba explicando la situación a ellos. Estaba profundamente avergonzada y no podía dejar de llorar aún más fuerte. Ahora, volviendo al oficial de policía y a Rich, el oficial preguntó si Rich quería presentar cargos, pero Rich se negó, expresando su deseo de irse y prometiendo nunca volver a molestar a nuestra familia. Poco después, la esposa de Rich, Kate, llegó frente a nuestra casa. Mi esposo salió a recibirla y tuvieron una breve conversación. Rich se apresuró hacia ella, llorando y disculpándose, pero ella no lo reconoció. El oficial habló con Kate, y apenas pude escuchar que ella decía que quería que Rich se alejara de ella. El oficial luego le indicó a Rich que retrocediera, lo cual hizo, y comenzó a sollozar incontrolablemente. El oficial tuvo una conversación con Greg y Kate durante unos minutos antes de entrar a la casa para hablar conmigo. Llamó hacia arriba y preguntó si podía bajar y hablar con él. Estuve de acuerdo, pero pedí un minuto para vestirme. El oficial tomó mi declaración y hacia el final de nuestra conversación, mencionó que mi esposo había solicitado que abandonara voluntariamente la casa. Le dije al oficial que no quería irme y que necesitaba discutir esto con mi esposo. El oficial comprendió mis sentimientos, pero explicó que podría ser lo mejor si me fuera, al menos por la noche, para permitir que las cosas se calmaran. Rompí en llanto, y el oficial preguntó si había alguien a quien pudiera llamar. Le dije que sí, a mis padres. Casi inmediatamente, escuché a mi mamá en el porche hablando con Greg. Cuando vi su expresión, simplemente dije, mamá, lo siento mucho, metí la pata reclimente. El oficial luego le explicó a mi mamá que sería aconsejable que me quedara con ella durante unos días hasta que las cosas se calmaran. Subí con mi mamá para empacar mis cosas. No dijo nada mientras empacaba, pero podía ver que estaba molesta, avergonzada y profundamente decepcionada de mí. Una vez que mi mamá y yo bajamos y salimos, solo estaba el oficial, junto con varios vecinos que aún estaban en la acera hablando. El oficial nos informó que Greg fue a recoger a los niños de la escuela y los llevaría a la práctica seguida de la cena. Mencionó que Greg había solicitado que cerrara con llave la puerta y que él, Greg, se pondría en contacto conmigo en unos días para hablar. En los dos días siguientes, envié mensajes de texto y llamé repetidamente a Greg, pero no respondió. Luego, el miércoles por la noche, me envió un mensaje sugiriendo que nos encontráramos el sábado por la mañana en nuestra casa para discutir nuestros próximos pasos. En ese mismo mensaje, mencionó que ya había hablado con nuestros hijos sobre lo que sucedió y no podía creer que lo hubiera hecho sin mí. Temía que ahora nuestros hijos pudieran despreciarme. En otro mensaje de texto, Greg me informó que presentó cargos contra Rich y obtuvo una orden de restricción de 30 días, TRO, por sus siglas en inglés. No me gustó escuchar esta noticia porque solo quería que esta pesadilla terminara. Para empeorar las cosas, el incidente se había informado en la sección de policía de nuestro periódico local. Aunque no mencionaba nombres ni el número de nuestra casa, revelaba el nombre de nuestra calle y dejaba claro lo que había ocurrido. Llegó el sábado y sentí una mezcla de emoción y nerviosismo por volver a ver a Greg. Mi papá y mi mamá me llevaron a nuestra casa y se quedaron en el porche mientras Greg y yo nos encontrábamos adentro. Les dije que podían irse, pero Greg insistió en que se quedaran, ya que no confiaba en estar a solas conmigo. Cuando me acerqué a él para abrazarlo, levantó las manos para mantenerme a distancia. Nos sentamos y me entregó los papeles de separación. Rompí en llanto y le rogué, diciendo, no, por favor, no hagas esto. Continué suplicando y expresando cuánto lamentaba y cuánto lo amaba, sólo a él. Sin embargo, él respondió con un no firme y comenzó a explicar el contenido de los documentos de separación. A pesar de mis súplicas continuas, siguió explicando los detalles de cómo funcionaría la separación. Mencionó que podía volver a la casa, pero me quedaría en el despacho, que permanecería como estaba cuando me fui. Luego habló sobre dividir equitativamente nuestras cuentas bancarias y dividir la equidad en la casa en caso de que alguna vez se vendiera. Sin embargo, enfatizó que quería que renunciara a cualquier reclamo sobre su cuenta de jubilación 401k. Siguió explicando que a partir del mes siguiente sería responsable de contribuir con el 35% de nuestros gastos de vida, que incluían la hipoteca, el seguro, servicios públicos, pagos de automóviles, comestibles y demás. Dado que no tenía trabajo, tendría que pagarle esa cantidad por mi parte de los ahorros. Aclaró que todos estos términos estaban detallados en el acuerdo de separación y me aconsejó que consultara con un abogado para revisarlo. Expresé mi reticencia a involucrar a un abogado y reiteré mi deseo de hablar con él sobre nuestra relación, pero calmada pero firmemente afirmó que no quedaba nada más por discutir y que sólo quería separarse oficialmente de mí. También aclaró que sólo se comunicaría conmigo sobre asuntos relacionados con nuestros hijos o cuando los niños estuvieran presentes durante la conversación. Cualquier otra cosa que dijera sería ignorada. Con lágrimas en los ojos, pregunté si planeaba divorciarse de mí, a lo que respondió, en este momento, eso es lo que planeo. Le dije que no podía imaginar vivir sin él y que estaba dispuesta a luchar con todas mis fuerzas para mantener nuestra relación. Él simplemente me miró con disgusto y estalló en una risa fuerte. Después de eso, llamó a mis padres a la habitación y puso a sus padres en altavoz, explicando todo lo que acababa de decirme a ambos conjuntos de padres. Se sentía como una reunión de negocios, pero para mí era un tormento absoluto. Todo lo que pude hacer fue disculparme con Greg. Todo esto se desarrolló hoy y ahora me encuentro aquí en la oficina escribiendo esta publicación a la 1.44 am porque no puedo dormir. Así que aquí estoy, buscando orientación. ¿Qué debo hacer? ¿He dañado irreparablemente mi matrimonio? ¿Hay alguna esperanza de recuperar la hermosa vida que destruí o está perdida para siempre? En este momento, me siento como una marginada sin nadie a quien acudir. Mi hermana ha sido solidaria, aunque también está disgustada con mis acciones. Por mi propia experiencia, puedo atestiguar que no todas las historias tienen un final feliz. De hecho, algunos finales son realmente desgarradores. Greg y yo ahora estamos oficialmente divorciados y solo escribir esas palabras me hace llorar. Todavía no puedo comprender completamente la realidad de todo esto, se siente como una noche interminable. Mi esposo y yo vivíamos juntos en nuestra casa a pesar de estar legalmente separados. Al principio, las cosas eran distantes y frías entre nosotros, pero durante el primer mes, Greg comenzó a ablandarse gradualmente. Empezó a hablarme más, incluso compartiendo risas y chistes conmigo y los niños. Sentía optimismo sobre nuestro progreso y creía que si continuábamos por este camino, podríamos reconciliarnos. Luego, inesperadamente, cuatro meses después de nuestra separación, Greg expresó el deseo de tener una conversación privada conmigo sin los niños. Pensé que podría ser una discusión sobre dar los próximos pasos hacia la reconciliación, pero para mi sorpresa, me dijo que quería el divorcio. Greg aclaró que, aunque siempre tendría un profundo cuidado por mí como madre de nuestros dos hermosos hijos, el amor, la pasión y la confianza que alguna vez tuvo por mí habían desaparecido. Hice todo lo posible por cambiar su opinión, pero su decisión fue definitiva. Nos abrazamos, pero no se sintió como el abrazo de un esposo y una esposa, fue más como dos amigos. Dado que llevábamos separados casi cuatro meses y ya habíamos acordado la división de activos y la custodia en nuestro acuerdo de separación, el proceso de divorcio avanzó rápidamente y se finalizó en febrero de este año. Greg me trató justamente, compró mi parte de la equidad en nuestra casa e incluso me dio 10 mil pesos adicionales para asegurarse de que pudiera proporcionar un hogar estable para nuestros hijos. A pesar de tener una suma decente de dinero del divorcio, no era suficiente para comprar una casa o mantenerme por el resto de mi vida, así que terminé tomando un trabajo en una nueva franquicia de donas convenientemente ubicada cerca de la escuela de nuestros hijos. Conocí a la mujer que era dueña de la franquicia, así que me puse en contacto con ella sobre un trabajo y me contrató en el acto. Contrario a lo que podría suponer, realmente disfruto trabajando allí. La dueña es increíblemente amable y comprensiva, mis colegas son fantásticos y nuestros clientes son extremadamente amigables. A veces desearía haber tomado este trabajo mientras estaba casada, tal vez las cosas no habrían salido como lo hicieron. Ya conoces el dicho, mente ociosa, taller del diablo, o algo así. Bueno, no puedo cambiar el pasado. Está claro que Greg y Kate estuvieron involucrados entre sí durante nuestra separación. Se rumorea que comenzaron su relación poco después del día de pero como vivimos en un estado sin culpa, no importa realmente. A diferencia de Greg y yo, Kate decidió divorciarse de Rich rápidamente. Su divorcio se finalizó meses antes que el nuestro, principalmente porque la casa en la que vivían era un regalo para ella. Y no tenían mucho en ahorros. En cuanto a Rich, es una historia trágica. Fue profundamente afectado por el divorcio y en Halloween del año pasado, fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. Aparentemente, fue su segunda infracción. Kate utilizó esto para obtener la custodia completa de su hija y ahora Rich solo tiene visitas supervisadas que tienen lugar en la casa de los padres de Kate porque Greg y Kate no quieren verlo y Rich teme a Greg. Escuché todo esto a través de chismes. Me parece injusto y poco amable que Kate tome estas acciones en contra del padre de su hijo, aunque pueda tener fuertes sentimientos negativos hacia él. Sin embargo, entiendo sus motivaciones detrás de lo que hizo. Kate y su hija actualmente residen con Greg y mis hijos en lo que solía ser mi casa. Aunque ya no es técnicamente mi casa, todavía lo pienso de esa manera. Toda esta situación es realmente desalentadora y hago todo lo posible por no pensar demasiado en ello, aunque es una presencia constante en mi mente. Intento convencerme de que lo que está sucediendo con Kate es solo una fase pasajera para Greg, algo similar a la fase por la que pasé con Rich. Kate es joven y atractiva, tiene 26 años, así que es como una nueva distracción para Greg, dadas las circunstancias estresantes que los unieron. Dudo que su amor sea genuino. No obstante, todavía mantengo la esperanza de que Greg y yo nos reuniremos eventualmente. Mientras tanto, le deseo sinceramente a él y a Kate todo lo mejor. Recientemente, recibí noticias de que mi contacto con Greg se verá aún más limitado. Él me informó que solo nos comunicaremos sobre nuestros hijos por correo electrónico a partir de este miércoles. Greg mencionó que Kate ha estado comunicándose con Rich de la misma manera y él quiere hacer lo mismo. Escuchar esto fue otro golpe para mí. Creo que Kate debe haber influido en esta decisión, ya que Greg no me cortaría de esta manera por su cuenta. En cuanto a mí, he estado dedicando la mayor parte de mi tiempo a decorar mi nuevo apartamento y convertirlo en un espacio cómodo para mis hijos. Solo tiene dos habitaciones, por lo que las cosas están un poco ajustadas, pero nos estamos arreglando. Desearía poder volver atrás y cambiar el pasado, pero eso no es posible, así que me estoy enfocando en seguir adelante un pequeño paso a la vez. Así es como me encuentro actualmente. Gracias por tomarte el tiempo. Historia 2 Conocí a mi esposa cuando tenía 16 años, pero nos casamos cuando ambos teníamos 21 y dimos la bienvenida a nuestra hija a los 22. Ahora ambos tenemos 47 años. El día que descubrí su infidelidad fue bastante inusual. Me desperté esa mañana sintiéndome mal. Casi consideré llamar al trabajo para decir que estaba enfermo, pero en cambio, fui, aunque terminé saliendo temprano. En retrospectiva, estoy agradecido de haber salido temprano ese día. Mi esposa también trabajaba. No puedo evitar preguntarme si fue algo que comí la noche anterior o alguna enfermedad aleatoria. Por cierto, ella era una excelente cocinera, probablemente lo único en lo que destacaba. Ahora que lo pienso, una señal de advertencia significativa que pasé por alto por completo fue su mejor amiga Kai, que resultó ser soltera y cambiaba frecuentemente de pareja. Compartía sus escarceos con mi esposa, y sin embargo, mi esposa afirmaba que nunca podría vivir ese tipo de estilo de vida y expresaba su felicidad en el matrimonio y la vida familiar. Irónicamente, Kai, su mejor amiga, incluso estuvo involucrada con el novio universitario de mi esposa, pero esta era su amiga más cercana. La compañía que eliges dice mucho sobre ti. No fue hasta que descubrí su infidelidad que reclimenté entendí quién era mi esposa. Así que esa mañana, sintiéndome mal, fui al trabajo. Después de tomar un poco de café, me sentí un poco mejor, pero las oleadas de náuseas persistieron. Salí a almorzar y, antes de ir a casa, me detuve a comprar algunos medicamentos, con la esperanza de que me ayudaran a dormir esta dolencia. Mi esposa también supuestamente debía estar trabajando. Se había preparado para su día laboral esa mañana, y yo normalmente salía para el trabajo antes que ella. Sin embargo, ella se estaba arreglando como si se dirigiera a la oficina. Al llegar a nuestro edificio, vale la pena señalar que estábamos alquilando una casa dosada que compartía pared con otra unidad. Tuve que maniobrar para llegar al estacionamiento, y noté el auto de mi esposa estacionado allí, junto con otro auto en el lugar del vecino. Pensé que tal vez él tenía una visita, pero luego me pregunté por qué su auto faltaba y por qué el auto de mi esposa estaba aquí. Al no encontrar espacio de estacionamiento, decidí salir y estacionarme en la calle frente a nuestro edificio. Al acercarme a la puerta, escuché música increíblemente alta retumbando. Inicialmente, pensé que podrían ser los vecinos, pero pronto me di cuenta de que provenía de nuestra unidad. Desde el frente de la unidad, pude ver la ventana de nuestro dormitorio, y la música definitivamente provenía de allí. Al entrar, mis sospechas se confirmaron, la música sonaba dentro de nuestro lugar. A toda prisa, subí las escaleras, abrí la puerta del dormitorio, y ahí estaba, mi esposa estaba teniendo actividad física con un chico que luego descubrí que era su jefe, mientras su mejor amiga abrazaba al hombre sobre la música. Grité, pero qué diablos. Mi esposa rápidamente se bajó del chico, su jefe, e imploró que me calmara, dirigiéndose a mí como cariño. Por favor, detente, enfurecido, aparté a mi esposa y procedí a enfrentarme físicamente al chico. Su mejor amiga se unió a la pelea, aterrizando un golpe sólido en mi nariz. Aunque no estaba rota, necesitaba atención médica para enderezarla. Intentar demandarla a ella y a su jefe por su participación con mi esposa es otra historia complicada, lejos de la simplicidad de los consejos en Internet. Mi esposa y su mejor amiga comenzaron a pelear entre ellas, creando una escena completamente caótica. Cuando miro hacia atrás ahora, todavía no puedo creer la absurdidad de la situación. Apagué la música y ordené al chico que saliera de mi casa, lo cual hizo apresuradamente, incluso huyendo parcialmente desnudo. Sin embargo, cuando fui a otra habitación para mirar por la ventana, él logró ponerse los pantalones y se apresuraba a su auto abajo. Al regresar a la habitación donde mi esposa y su amiga estaban discutiendo, su amiga instó a mi esposa a confesar y decirme la verdad. Antes de hacerlo, mi esposa permaneció en silencio, mirando a su amiga. Eventualmente, su amiga reveló que este era su estilo de vida y que mi esposa se unió a ella en este negocio hace tres años. Cuando perdí mi trabajo, me despidieron, mientras mi esposa conservaba el suyo. Durante ese periodo, estaba recibiendo beneficios por desempleo, pero perder esa parte significativa de nuestro ingreso hizo las cosas bastante difíciles para nosotros. Mencionó que mi esposa se acercó a ella en busca de ayuda financiera y ella sugirió que mi esposa podría unirse a ella en su línea de trabajo. Pregunté sobre la naturaleza de esta profesión, pero ella insinuó que yo ya sabía. Insistí en que no y nunca le presté mucha atención, solo reconociendo que a menudo estaba con diferentes chicos cada vez que la veía. Aclaró que los hombres le pagaban por sus servicios, principalmente por citas y conversaciones. Interrumpí, preguntando, ¿entonces, eres una escort? Ella simplemente me miró. Me volví para mirar a mi esposa, pero ella mantuvo la cabeza baja. Posteriormente, salí de la casa y conduje hacia la casa de una familia cercana donde revelé todo, planes de divorcio, pruebas de enfermedades de transmisión sexual y pruebas de paternidad. Mi hija era la única opción, y con el apoyo de un familiar cercano, pude encontrar a un abogado de divorcios. Él ayudó con los gastos iniciales, aunque más tarde le devolví el dinero a pesar de su aseguramiento de que no me preocupara por eso. Después de visitar a mi médico para un chequeo, recibí un informe de salud limpio, y la prueba de paternidad confirmó que mi hermosa hija era realmente mía. Intenté presentar una demanda por alienación de afecto, un concepto del que ni siquiera estaba al tanto hasta que mi abogado lo mencionó. Su jefe impugnó las afirmaciones, alegando que no era responsable de los problemas matrimoniales. Mi esposa se puso de su lado, afirmó que nuestro matrimonio se estaba deteriorando mucho antes de su involucramiento con él. Para resumir una larga historia, la demanda fue retirada y no pude demandarlo dadas nuestras limitaciones financieras y mi enfoque principal en obtener el divorcio. Eso se convirtió en mi principal prioridad. Como resultado, tanto mi exesposa como su jefe fueron despedidos de sus trabajos. Sospecho que mi exesposa puede haber continuado trabajando como escort, pero parece poco probable que alguien quiera sus servicios ahora. Parece que ella puede querer a su esposo de vuelta. En este momento, la boda de nuestra hija no es la primera ocasión en que expresó su anhelo por mí. En una ocasión anterior, estábamos todos reunidos con mi hija haciendo algunos planes cuando mi exesposa mencionó de repente, «Oh Dios mío, recuerdo nuestra luna de miel». Nos alojamos en un hotel cerca de un concierto, y fue muy divertido. Evité deliberadamente reconocer su declaración, con la esperanza de evitar ese tema, pero ella continuó diciendo, «Solíamos ser tan felices, pero tuve que arruinar todo». Continué ignorándola y, en poco tiempo, las lágrimas afloraron en sus ojos. Mi hija solo observaba a su madre y preguntó qué le pasaba. Mi exesposa confesó que había arruinado su propia vida y sentía que no tenía nada. Expresó cómo estaba tratando de comunicarse, pero sentía que nadie la escuchaba. Suplicó a mi hija que prometiera hacer lo que fuera necesario para mantener unida a su propia familia y no repetir sus errores. Luché por contener mi risa, pero no pude retenerla por completo, y tanto mi hija como mi exesposa se volvieron para mirarme. Rápidamente me excusé para ir al baño, donde no pude evitar estallar en risas. No podía creer a esta mujer. Incluso bromeé conmigo mismo mientras me miraba en el espejo. Después de componerme, regresé a la sala principal y reanudamos nuestros planes. En el día de la boda de mi hija, mi exesposa me dijo que le hacía falta. Mencionó que estar en la boda de nuestra hija le trajo recuerdos del amor que compartíamos y la familia que teníamos. Expresó arrepentimiento por sus acciones que llevaron a la caída de nuestra familia y esperaba que algún día pudiera encontrar en mi corazón perdonarla. Intentó llorar en mi hombro, pero la aparté suavemente, diciéndole que no arruinara mi traje. Luego volví adentro para celebrar el día especial de mi hija. Mi hija quería que ambos nos tomáramos fotos juntos, así que lo hice por ella. Honestamente, no soporto estar cerca de esta mujer, pero siempre parece encontrar la manera de acercarse a mí. Intenté mezclarme con los demás, asegurándome de que todos estuvieran bien, pero cuando me di la vuelta, ella estaba justo detrás de mí. Le pedí educadamente, ¿puedes alejarte, por favor? Ella se aferró a mi hombro y suplicó, por favor, escúchame, por favor. Los primos de mi hija nos miraban, y podía decir que estaban avergonzados por su tía, al igual que yo lo estaría. Finalmente, volvimos afuera. Le grité, ¿qué necesitas? Ella me dijo que tenía que someterse a una cirugía por un problema en su sistema reproductivo, algún tipo de quiste, y me aseguró que estaría bien. Dijo que se sentía sola y preguntó si podía cuidar de ella durante la semana. Se recuperaría en casa ya que nuestra hija estaría en el extranjero ese mes. Expresé mi simpatía por su situación y le desee lo mejor, pero dejé claro que no podía cuidar de ella. Empezó a llorar de nuevo y se aferró a mí, pero me aparté suavemente. Preguntó, entonces, ¿no estarás allí para alguien a quien solías amar, la madre de tu hijo? Respondí, no. Luego pregunté por su mejor amiga Kai, y ella me informó que Kai estaba en un hospital psiquiátrico debido a problemas con pastillas que habían afectado su cerebro. Parece estar enfrentando muchos problemas ahora, e incluso intentó hacerle daño a un familiar que intentó ayudarla. Respondí con un simple, oh, y me di la vuelta para volver adentro. Justo después de eso, mi ex esposa se fue. Noté que hablaba con nuestra hija antes de irse, limpiándose las lágrimas, pero eso no fue el final. Logró convencer a nuestra hija de que yo era una persona terrible por no ayudarla durante la semana de su cirugía. Nuestra hija se enfadó y se sintió molesta, pensando que podría tener que cancelar su viaje y perder el dinero que ya había gastado en él. No tengo intención de cuidar a esa mujer nunca más. No me sorprende en absoluto la amiga de mi ex esposa, Kai, y sus problemas con pastillas. Recuerdo haberle dicho a mi ex esposa antes que sospechaba que Kai estaba usando algo y lo decía en serio. Siempre tenía este comportamiento hiperactivo y a veces parecía nerviosa, pero mi ex esposa solía insistir en que era simplemente su comportamiento habitual. No, creo que probablemente tenía un historial de uso de pastillas y tal vez accidentalmente tomó algo mezclado con algo perjudicial. Cuando mi hija me llamó, lloraba, diciendo que estaba siendo muy duro con su madre. Entendía lo que su mamá me había hecho, pero creía que aún debería estar allí para ella, ya que era lo correcto. Le dije que eso no iba a suceder y que no me haría cargo de su madre. Ella tiene otros familiares que deberían cuidar de ella y no es mi responsabilidad. Dejé claro que no quería tener nada que ver con su madre. Intenté explicárselo a mi hija, pero parecía que no lo entendía. No obstante, mi hija no canceló su viaje, siguió adelante con él. Mi ex esposa hizo un último intento de que la ayudara y vino acompañado de lágrimas. Recibí una llamada desde el teléfono de su hermana y hablé brevemente con ella. Dijo, estoy llamando en nombre de mi hermana, tu ex esposa. Quiere hablar contigo. Decliné y expliqué que sabía de qué se trataba y no quería escucharlo. Su hermana continuó diciendo que nadie más estaba disponible para ayudar y la cirugía debía hacerse urgentemente. Incluso ofreció pagarme por hacerlo, pero me negué rotundamente, diciendo, no hay suficiente dinero en el mundo para hacerme ayudar. Le pedí que dejara de llamarme. Mi ex esposa luego tomó el teléfono y me pidió que dejara de ser tan terco y hiciera lo que se supone que debo hacer. Aparté el teléfono de mi cara y simplemente lo miré, pensando, ¿qué se supone que debo hacer? Me pregunté a mí mismo, ¿está bromeando? Volví a acercar el teléfono a mi oído y le pregunté qué quería decir. Ella respondió, sí, estamos divorciados, pero alguna vez estuvimos casados y nos amamos. El amor no desaparece así como así. ¿Cómo puedo tener tanto amor por ti cuando tú no sientes lo mismo por mí? Amas a nuestra hija, pero no me amas a mí. No tiene sentido. En respuesta, le desee suerte con su cirugía y luego colgué. Después, bloqueé el número de su hermana. Continué y bloqueé a todos los miembros de su familia en mi teléfono porque no quería que me enviaran mensajes de texto o me llamaran, rogándome que viniera a cuidarla. No es mi responsabilidad. Si no me hubiera traicionado y aún fuera mi esposa, habría hecho cualquier cosa por ella. Pero considerando la forma en que me perjudicó, posiblemente puso en peligro mi salud y desgarró a mi familia, ¿me estás diciendo que debería ayudarla? ¿Es mi deber como exesposo? ¿Realmente es eso una cosa? Honestamente, si algún exesposo está haciendo todo lo posible por ayudar a su exesposa que le hizo daño, algo parece estar seriamente mal y deberían buscar ayuda. No tiene sentido para mí, al igual que su mejor amiga Kai, que terminó en un hospital psiquiátrico debido a problemas similares. No he sabido nada de mi exesposa y no tengo idea de cómo fue su cirugía. Sinceramente, no deseo mal para ella, pero espero que su cirugía haya salido bien. No soy ese tipo de persona, pero no me dejaré persuadir para venir a cuidarla, ayudarla a levantarse, solo para ser maltratado nuevamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!